Si lo que estás haciendo es algo que tú sabes que de saberse te va a traer vergüenza, apártate de eso, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Así que sea una negociación, una conducta o una relación que tú sabes que no está bien, que tú sabes que no es correcta, por favor, abandona eso hoy. Porque los planes de Dios son de bien y no de mal para tu vida, pero para poder recibirlos, primero tienes que renunciar a todo lo que no viene de Él para ti. Y recuerda que cuando tú incurres en cosas incorrectas, tú no solo te dañas a ti, tú dañas a las personas que te aman, a esas personas que están ahí para ti, a los que tú tienes cerca. Así que no esperes que las cosas exploten para luego solo lamentarte y decir qué fue lo que hice. Apártate hoy antes de que las cosas estallen y solo te quede lamentarte por causa de las consecuencias.